Y ahora, para aquellos que no lo han visto, que imagino que los aficionados ya salen de lo que hablamos, pero aún así se va a alzar el telón y va a comenzar la presentación este magnífico grupo de voces que defienden el repertorio de un genial autor de Carnaval, Juan Carlos Aragón Becerra, los peregrinos. Los van a sonar precisamente las peregrinas, Miriam, que es el nombre de las guitarras que este trío es uso, van a bien Santander y Périco a hacen sonar. Nos pedían un saludo para Raúl Cabrera, a quien le desean mucha suerte, de parte de José Ángel, que es componente también de esta comparsa. Que ostenta un disco de oro, además, este año, como compositor. Raúl Cabrera No, sin Dios y sin permiso, que a falta de paraíso ya, ya tengo mi religión, con unos cuantos apóstoles más, que lo mismo que yo de rendidos están, el misterio que aquí se predica al cantar, y siguiendo a la osa del sur, mi estrella polar, y guiándome a solas. Por la luz cegadora de San Sebastián, el eterno perfume de su bajamar, y el azul y amarillo de la claridad. Desde un país imposible, igual que un profeta, con este nuevo evangelio de música y letra, vengo buscando la meca de tu carnaval. Por el mundo voy caminando, como un peregrino llevo toda la vida, siempre por el margen y pisando los charcos, llegando a la verdad por direcciones prohibidas. Y con mi bastón, y mi canción de amor, de carnaval, tengo tanto cielo y tanta fe, que siento de cerca la eternidad. Mi carnaval, mi carnaval, mi carnaval. Ay, no busques mi, que eres mi ángel, que eres que no hay, que mi religión, que es tan profana y tan real, que en esta meca de los peregrinos me caí. Las calles son su catedral y una catedral en la que no hace falta la cúpula. Se queda cuando el sol se va, de sentinela a la luna, y el único mandamiento es cantar por carnaval. Y el único sacramento es tirarse desde el puente car. Por el mundo voy caminando, como un peregrino llevo toda la vida, siempre por el margen y pisando los charcos, llegando a la verdad por direcciones prohibidas. Si el corazón peregrino, tu corazón de canalla, de pronto sientes que está ya, has encontrado el camino, has encontrado el camino, que lleva a la salvación. El Caminito del Pañal, 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 la que tiene este grupo desde que adoptara este sello, hace un par de años, desde Los Millonarios, y que desde luego conecta con el público de manera fulminante. Los Millonarios, que fue precisamente el regreso de Juan Carlos Aragón al concurso, después de años de desamor, podríamos decir, y de participación, bueno, del carnaval sí, pero fuera de las tablas del Gran Teatro Falla. Y una de las grandes voces de esta comparsa, Enrique Ramoni, que nos pedía un saludo muy especial para su hija Alba, que está con la garganta desde el viernes, y no ha podido venir a verle cantar. Así que Ramoni, ahí queda tu saludo especial, porque sabemos, bueno, pues que tenía esa penita, ¿no?, que no podía venir su hija, y ella también la tendrá. Así que un abrazo y que se recupere pronto. Vemos, como decíamos, Miriam, en el atrezo, a Gran Momo, a la Bruja Pity, y al fondo del camino de estos peregrinos se encuentra el Gran Teatro Falla, en el Forillo. Vamos a disfrutar de la pluma. y a... ¡Ole! ¡Ole! ¡Me quiero! ¡No! ¡Ole! 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 ¡Ahí va! ¡Ole! Detrás de la vieja, la que quiero tanto, yo tuve también otra madre primera. La misma mujer, con el vientre más ancho, el pelo más blanco, la arruga más flecha, detrás de la vieja y delante del niño. Yo oí a la eterna canción de otra generación más sencilla y humana, el pan presidía el mantel con olor a mujer, con corona de trigo. El horno no tostaba el amor y llegaba el calor a los pies de la cama. La mujer, la última mujer y la primera del último siglo, con el que se fue una tarde vencida, como la marea dejando encendida la luz de la vida que siempre camina delante del pie. Y el corazón infinito que llevo conmigo colgando a la espalda, como un ángel de la guarda, que no me deja caer. Una madre es la que te pare y en su pecho te amamanta, la que aleja de ti los males y los demonios espanta. La mujer, la que te daba las heridas, la que vigila tu alcova, la que te devuelve la vida cuando alguien te la roba. Pero también fue tu madre la que a la luz de la luna, con su ternura implacable, besó tu cuerpo en tu cura. Y aunque con tu juventud el mundo se le hizo tarde, nunca pudo abandonarte, ni la abandonaste tú. Porque madre fue también la que te guardó el secreto del primer cigarro aquel y de que el amor primero. Que madre hay más de una y no es la madre del diablo, que contando a mi abuela ya tengo dos y las dos me dan siempre el mismo consuelo. Que contando a mi abuela tengo una madre en la tierra y la otra en el cielo. Por cada verso un suspiro de este pasadoble, de esta fabulosa pluma, la de Juan Carlos Aragón de Ferran. Y una la que más mía, bueno, y de tantos otros seguramente. Es el sentido filosófico del autor de esta obra de los peregrinos, del camino, que no es la distancia entre uno mismo y una meta, sino es la vida de una persona. Por ejemplo, la suya. Por eso este pasadoble tan personal. El peregrinar de la vida. Recordando en este caso sus dos madres, como él ha cantado. Hay que recordar que Juan Carlos Aragón es filósofo también. Evidentemente se le nota en este tipo de letras. Déjame inconsciente. Adrián Huachi, uno de los componentes de esta comparsa, con la dirección de Sejito. Medellín Huachi, uno de los componentes de la vida. Cebús y uno de los componentes de esta comparsa, con la dirección de Sejito. De pie sobre piedra de plata marina, pescando en la piel de su roca de la mar, se hace saber, por sentencia divina, que en aquella esquina el mundo se acaba. Mujer que desnuda su pecho y su vientre, deja por la tarde caer, para quien quiera ver desde aquel balneario. Mujer convertida en ciudad, que devora en el mar hasta el sol de poniente. Mujer que provoca que un dios caiga en su tentación detrás del campanario. De pasión, leyendas de pasión, mil ochocientos millones de cuentos de constitución. En la sangre de Pepa, la republicana, la más gaditana, historia de espuma, convertida en cuna de la libertad. He traducido, resulta que aquí non plus ultra, y eso es lo que hay, que para mentiras hay. Yo que te voy a contar, tanto canto para la playa, por la que el atro se esconde, cuando ya desde las murallas no se ve ni al horizonte. Que ya no hay barquitos de vela, todas las troneras vacías, ni en las torres hay sentinelas, ni en las calles alegría. ¿Para qué hablar de otro siglo? ¿Para qué tantos poemas? Si más allá de los libros, Cádiz se muere de vela. ¿Para qué tanto esplendor en tanta fotografía? Si ya la melancolía es el único dolor, dejarse ya de jarbar y de levantar más tumba. Que de tanta antigüedad, la ciudad se me derrumba. Ni la Virgen de la Palma, nos libra del temporal, así que dejarse ya de rezar que los maremotos no se desnudan. Cádiz no despierta, y por favor no consienta, que tu Cádiz se rumba. Y del piropo y el sentimiento a la garra, Enrique. Que se torna en una proclama, la del autor. Para que se movilice, ¿no? Que ese llamamiento a la movilización ciudadana para evitar el derrumbe, ha dicho, de la ciudad, apelando a su histórico pasado más ilustre, ¿no? Su pasado constitucional. Incluso a cierta dosis de chauvinismo, ¿no? A veces. Base de altura, ¿eh? De Juan Carlos Aragán. ¡Qué torrente tiene esa señora! Pues sí, Manolín Santander, que es el otro componente que firma la dirección musical, junto a Sergio Espinoza, Sejito, porque al frente de este grupo está Javi Borquez, como hace ya muchos años. Ahí le vemos al fondo a Manuel Santander Grosso, hijo de Manuel Santander, y este es Javi Borquez. Y nos comenta David que fue un año lo que subo fuera Juan Carlos, ¿verdad? ¡Fenómeno intrigante! ¡Fenómeno intrigante! Antaño habitual y ahora no se ve ya ni un plaquillo volante, igualito que antes, que estaba el cielo de Cádiz lleno de ovni serpenteante. Recuerdo que nos poníamos en la Alameda, eso de la piel, y era uno detrás de otro, por Santa Bárbara y por el parque, inclusive algún marciano decía de pronto ¡Ese Cádiz! Y nosotros cogerlo ahí, su con ese Luca Eca, igual que aquello ya se perdió, ¡oh! Ya no hay platillo volante, o la grifa que hay ahora ya no es la misma que había antes. Con los pasos que nací, o el caminito de la casita, nada más que pisar en tus calles bonitas, más pronto yo me perdí, que el que va de peregrino, como llegue el carnaval, por más que sepa el camino, en Cádiz entra, pero no sabe, por más que sepa el camino, en Cádiz entra, pero no sabe. ¡Parecía difícil! ¡Parecía difícil! Parecía difícil, el país estaba fatal, sin forma de remontar, la salida de la crisis. Parecía difícil, pero fue verse presidente otra vez y hace ahí De pronto subió la luz, pero viendo a Rao y se entrancaló El sueño del pleno empleo está acercándose ya a la meta La reforma laboral está dando su fruto al trabajador Y lo que queda de rescate lo pago yo mismo por la taeta O la recuperación está siendo alucinante O la grifa que hay ahora sí es la misma que había antes Fue lo fácil que nací en el caminito de la casita Nada más que pisar en tu calle bonita más pronto yo me he perdido El tema de peregrino cuando llegue en Caranávales Por más que sepa el camino en Cádiz entra pero no sale Por más que sepa el camino en Cádiz entra pero no sale Cuples engrasados Con qué maestría, ¿verdad? Liga esos dos remates de los dos cuples encha pelados Juan Carlos Aragón Y que, bueno, el público se lo ha sabido reconocer Pues ya ven ahí a la observación de ovnis y a la recuperación económica Y comparten más o menos el remate en uno y otro Y un bonito estribillo, ¿eh? También Este año estoy viendo yo muchos estribillos bonitos en comparsa Y qué? Y cuples en general Sí, sí, sí Muy buenos cuples en la modalidad Tirando cada autor de su fuerte A Juan Carlos, pues nada, si quieren conocer su fortaleza en los cuples Pueden remontarse a su etapa en Chirigota Verán qué sarcasmo y qué ironía ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cádiz lo tiene todo, todo lo que se puede tener, que es lo mismo que nada, el mundo a sus pies y una vida montada, montada al revés. Y a cada jornada, la luna después, va por cada casa retirando la miseria y colocando una esperanza en cada barrio, nueva para la mañana. Y al llegar la mañana, cogen a la miseria en el bar y le sacan las tripas, el aroma del mar les devuelve la vida y otra vez a cantar. Una canción tan sentida de salud y libertad, símbolo de un arte sin medida, el carnaval hecho arte, el carnaval su estandarte, su religión preferida. Y cuando los peregrinos ponen el rumbo a la tacita, resienten que caminando van acercándose al paraíso, cargando con la ilusión porque mucho más no se necesita, rezando los pasodobles que con el alma el pueblo hizo. Y cuando los peregrinos llegan y pisan la tierra santa, comprueban que sin dinero ni no salga de clases sociales, los males de regadita no desaparecen cuando lo cantan, que cada dinero hay que valga mientras que ocurren los carnavales. ¡Suscríbete! 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 Esta ciudad Yo quiero ser Y el rey bastón Y a caminar Siete pecados son capitales Y le hacen daño al espíritu santo de los carnavales Pero el mayor pecado mortal Decir el concurso con la exclusiva intención De ganar La codicia de lo ajeno Escribir por vanidad Hacer lo medio que es bueno Y lo bueno de verdad Arrinconarlo para ver Si no se da cuenta la gente Vaya a ser que lo convierta En sublime y excelente Mientras se premian historias Que ni el que las canta siente Por eso cualquiera llega Aquí más rápido y más lejos que el valiente Siente que cargos son capitales Y la senda que el espíritu santo de los carnavales Pero el mayor pecado mortal Es ir al concurso Con la exclusiva intención De ganar Y hacer del poderoso grito de mi pueblo Del grito de mi pueblo Un silencio cómplice Que no perfora el tímpano Ni tronche el látigo El mantiero ladrón Y el empresario miserón El ministro cabrón Y el gobernante vándalo En medio del escándalo Su grito terrorífico Ayer fue canto mítico Hoy es silencio bárbaro Eso nunca ha sido carnaval Eso nunca ha sido carnaval Eso nunca ha sido carnaval Siente pegado a su capital Y si le hacen daño al espíritu santo De los carnavales Y si le hacen daño al espíritu santo De los carnavales ¡Un, dos, tres, 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 De lejos una escultura, de cerca una mujer. Su faro un sacrilegio para la luna más alta, su playa era el patio de un colegio de gaviotas al amanecer. Su bandera era la risa, en estado de alarma. Su idioma oficial él habla, de un fuerte pero castizo. Su himno un pasacaller, con cuatro vientos en calma, sus puertas de tierra era, las de cualquier paraíso. Sus santuarios todas, las casacuertas antiguas, sus esquinas, iglesias, de probadores de barrio. Su cruz, su propio pueblo, rodeando una barquilla y cantando reliquias de carnavales pasados. Por más continentes que anduve, Y ciudades confundí, por la patria que no tuve, en la que nunca nací. Jamás había visto una tierra, de piel, de carne y de hueso. Siempre creí que los poetas, esa tierra, van en sus versos, ustedes también la necesitan. La muerte a vivir sin la tacita, sin la tacita de plata. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! Creo en ti, Oh, todopoderoso carnaval de Cadiz, Creador del cielo inmenso de los pobres Y creador de la tierra como Cariel Creo en el tío de la tiza, su hijo primero Y en todos sus hijos, los otros, los chirigoteros Que los consiguieron por la obra y la gracia del divino espíritu Que el pueblo necesita el pueblo que aquí nació De la virgen casita Creo en ti, vos todopoderoso, Cari Navarra, el gaditano Que padeció el poder bajo tantos tiranos Hasta ser crucificado, muerto y sepultado Y en este lo profundo de los infiernos Resucitó al tercer ciclo de entre los muertos Y ascendió a la cruz verde y allí está sentado a la izquierda del falla A donde brilla su reino, para que la gente viva feliz Aunque no tenga gobierno Creo en el espíritu libre y santo En la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el perdón de los pecados inmoral En la resurrección de las caras pintadas de blanco Y creo en la vida eterna del árbol Carnaval Y creo en la vida eterna del árbol Carnaval ¡ hydro en el horr друзo! ¡Van! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!